Sepan ustedes que estos vídeos son posibles gracias a vuestras suscripciones en Twitch. Si te gusta mi contenido y quieres apoyarme, te recuerdo que puedes suscribirte de forma totalmente gratuita vinculando tu cuenta de Amazon Prime con Twitch. Enlaces en la descripción. Muchas gracias por vuestro apoyo. No sé, lo veo un despropósito, lo veo una salvajada y que no creo que esto tenga realmente una utilidad real por muchos estudios que hagan. O sea, cerrar la boca para que no te entre comida, o sea, claro, parece muy obvio. Pero es una salvajada, o sea, hay otras cosas que se pueden hacer y otras estrategias de abordaje para perder peso que no son esta restricción. O sea, si hablamos de que las dietas milagros son restrictivas, pues esto no es que sea restrictivo, esto es el siguiente nivel, ¿no? Quiero que veamos una noticia que me pasaron el otro día y que me dejó ligeramente traumatizado. Quiero comentar esta noticia porque me la pasaron, me la pasaste por Instagram, creo que fue Isa Marpi, desde aquí le mando un saludo a nuestra querida Isa Marpi, seguidora legendaria que me manda siempre muchísimas informaciones. Atención, Dental Slim, un candado magnético para la boca de quienes quieren adelgazar. Yo esto, no he leído la noticia, vi el rollo que llevaba a mí el titular y dije, esto lo voy a ver en Twitch porque probablemente me dé un ictus, un infarto y probablemente me ponga muy malo, ¿no? Entonces quiero que veamos la noticia porque esto es un despropósito auténtico. Atención, el dispositivo que bloquea la apertura mandibular no restringe la respiración ni el habla, pero obliga a las personas a dietas exclusivamente líquidas. Esto se me parece una salvajada, una burrada tremenda, no sé a vosotros, pero... Dental Slim Diet Control es el primer dispositivo de pérdida de peso del mundo. Bueno, dispositivo, entiendo que algo físico, a ver si podemos operar una foto, ¿no? En palabras de sus creadores, el aparato desarrollado por profesionales médicos de la Universidad de Oshago, New Zealand, científicos de Reino Unido, debe ser instalado, puede, no debe, puede ser instalado por dentistas y utiliza componentes magnéticos con pernos de bloqueo personalizado que son fijados a los dientes, a los primeros molares con cemento de ortodoncia. La finalidad de este dispositivo intraoral es evitar que el usuario pueda abrir la boca más de 2 milímetros. Tiene que estar con la boca... Esto es una absoluta burrada, ya el titular me dejó, en serio, me asustó un montón, porque este tipo de cosas son bastante peligrosas para la salud. O sea, para una dieta, o sea, para perder peso, para estar sano, no tienes que someterte a estas burradas. Lo que hay que hacer es, bueno, crear hábitos saludables a largo plazo, pero ponerte una cosa en la boca que te impida comer, no sé, la verdad que es muy raro todo. De esta manera el individuo se verá limitado a la fuerza a seguir una dieta líquida baja en calorías. Lo mejor es que mire la foto para entender cómo es la cosa. Ostras, te ponen aquí como un cepo a la altura del molar para que no puedas abrir el hocico. Hostia, esto es muy duro, ¿no? Esto me suena... Hay frecuentemente movidas de este tipo que la gente, o que suelen ponerse así como de moda, que normalmente se ponen dispositivos de estos rollos para hacer dieta, para adelgazar, para toda esta movida, se suelen poner como de moda cada X tiempo, o por lo menos serán notidas en internet y en redes sociales. Pero tan hardcore como esto yo no recuerdo haber visto, no sé, algo que te tape la boca, o sea, que te cierre la capacidad de abrirla para poder comer, no sé, estuvo muy extraño. En fin, así es como se ve el dental Slim Diet Control, ¿vale? A ver si... no creo... no sé si lo vamos a poder ver en una persona puesto, pero bueno. Críticas y resultados prometedores. Las primeras reacciones online al tuit de la Universidad de Ottawa anunciando un dispositivo de pérdida de peso pionero para ayudar tal, tal, la pandemia mundial de obesidad fueron de incredulidad y de mofa. La gente, atención, lo comparó con un dispositivo de tortura medieval y algunos pensaron al principio que podría tratarse de una parodia. Es que parece eso, parece una maldita tortura. Pero no, esta especie de candado de castidad contra la gula es real. Me encanta el candado de castidad contra la gula. Los científicos aseguran que el dispositivo no restringe la respiración ni el habla del paciente y en caso de emergencia, para evitar que una persona pueda asfixiarse si vomita, por ejemplo... Hostia, es que... qué angustia. El dental Slim Diet Control viene con una herramienta de desbloqueo que los usuarios pueden llevar siempre consigo. Vale. Se probó inicialmente en siete mujeres obesas en Duneín, en Nueva Zelanda. Se instaló, tal, tal, se le dio una dieta líquida baja en calorías. Dijeron que se sentían tensas y que la vida en general era menos satisfactoria. Hombre, claro que esto tiene que ser incómodo de narices. Es que me parece una salvajada esto. No sé en qué casos puede tener esto de utilidad realmente. O sea, lo veo muy complicado, ¿eh? Bueno, no lo vamos a leer entero, pero básicamente aquí como declaraciones, ¿no? Del creador o de los científicos que están detrás de esto. Se requieren estrategias alternativas que puedan obviar la cirugía o que reduzcan el peso antes de la cirugía y así la hagan más fácil y segura. A ver, como ha planteado como algo temporal, pero muy temporal. Es que no lo veo yo a esto sentido. O sea, es una tortura literal para la boca. O sea, no puedes comer fruta, verduras, vegetales, legumbres, cosas saludables tampoco. Que una dieta no debe estar basada en la restricción calórica ni de alimentos. Tiene que ser algo equilibrado y que sea saludable y que a largo plazo sea sostenible. Es un poco la clave, ¿no? Os decía, vamos a ver un poquito la movida esta. Bueno, en la noticia no hay mucho más que comentar, sinceramente. No sé, lo veo un despropósito, lo veo una salvajada y que no creo que esto tenga realmente una utilidad real por muchos estudios que hagan. O sea, cerrar la boca para que no te entre comida. O sea, claro, parece muy obvio. Pero es una salvajada. O sea, hay otras cosas que se pueden hacer y otras estrategias de abordaje para perder peso que no son esta restricción. O sea, si hablamos de que las dietas milagrosas son restrictivas, pues esto no es que sea restrictivo. Esto es el siguiente nivel, ¿no? En fin, una absoluta burrada con todas las letras. Una burrada sin ningún tipo de sentido. Una vez vista esta noticia loca, caótica, muy loca, sinceramente, vamos a ponernos un poquito en situación para comentar lo que viene a ser el producto de hoy. José Leusuch, hola. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas. ¿Cómo estás? Que te he visto ya por ahí aceptado por el Discord, ¿verdad? Aquí os pongo el enlace en el chat. Es un grupo de Discord. Discord es una aplicación donde se puede hacer una especie de pequeños foros de comunidad. Nosotros tenemos una de ese FIFU donde ahí vamos compartiendo noticias. La verdad que últimamente comparto pocas, pero intento siempre que veo algún artículo interesante, alguna noticia del sector de alimentación y tal, lo pongo ahí. Y también hay una parte de avisos automáticos de mis contenidos. Cuando se sube un vídeo a YouTube automático, pues ahí sale un mensajito y avisa y ahí lo tenéis todo. Así que si os apetece entrar, al igual que nuestro amigo José Leusuch, pues por ahí tenéis lo que viene a ser el enlace, ¿no? Pues lo que vamos a hacer hoy va a ser hablar de etiquetado de alimentos. Voy a poner esto. Son dos productos, ¿vale? Que requieren frío. Aquí vemos en la portada que pone Vitalinia y aquí un montón de reclamos saludables, ¿vale? Que vamos a ver algunos de ellos si están regulados por la legislación, si no, si tienen sentido, qué significan. O sea, vamos a ir un poquito hoy a la parte, digamos, divulgación de verdad, ¿vale? Luego si queréis los probamos. Están en frío, los tengo en el frigorífico, por eso les he echado fotos para que los podamos ver por aquí. Les vemos los ingredientes, ¿no? Y toda esa movida. De hecho hay un par de apuntes, un par de temas que vamos a tratar. Porque así me lo he organizado un poquito luego para que cuando hagamos vídeos para YouTube salga un poquito más ordenado. Entonces básicamente estos son los productos con los ingredientes y con esto. Si queréis vamos a ver primero la parte frontal, que es la más interesante a mi punto de vista a nivel legislativo y de claims o de menciones. ¿Vale? Porque vemos 0% azúcares añadidos, 0% materia grasa, sin lactosa, alto en proteína, alto en vitamina D, arándanos. No pone si es un yogur, si es una leche, qué es. Luego tiene un Nutri-Score con la letra A. Continuará. 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 Continuará.